La Roja levanta pasiones por todo el mundo y México no es la excepción. La semifinal de la Eurocopa se vivió en un lugar que hizo sentir a la comunidad española como en casa, donde incluso el sabor de la comida es sinónimo de apoyo al equipo de Vicente del Bosque para enfrentar el difícil encuentro ante Portugal. Un trocito de España en pleno corazón de Polanco. Ven a España sin necesidad de agarrar un avión. El nerviosismo de ubicarse en la antesala de la gran final y por ende estar más cerca de la defensa del título continental, estuvo a flor de piel en todo momento. Aunque las ocasiones de gol durante el tiempo reglamentario y la prórroga no fueron muchas, cada llegada al marco rival intensificó el nivel de ansiedad y esperanza por ver triunfar una vez más a la selección española. El esfuerzo de ambos equipos en el campo no encontró reencompensa, por lo que el encuentro tuvo que definirse en la instancia de los penaltis. El cobro de Xavi Alonso hizo pensar lo peor. Pero Casillas reavivó la esperanza al atajar el tiro de Mautiño. Luego, Andrés Iniesta recuperó el terreno perdido. Pepe le recordó a Casillas que hoy eran rivales. Piqué no desentonó y marcó. Nani fusiló a Casillas para empatar. Ramos olvidó el fantasma de la Champions y deleitó a Lopanenka. Bruno Alves falló y dejó en bandeja de oro el pase a la final. Todo dependía del botín de Fábregas y su tiro hizo estallar la euforia. Con el ánimo a tope tras la victoria de La Roja, las muestras de plena confianza en que se conquistará la Eurocopa por segunda ocasión consecutiva cerraron con broche de oro una tarde inolvidable para toda la comunidad española en México. Bueno, nos hemos acostumbrado a ganar y seguiremos acostumbrados. Esto ya son tres Eurocopas y ganamos esta. Yo creo que si España llegó hasta aquí, no va a entregar la final fácil. La va a pelear hasta llevársela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!